El 6 de julio, en la Plaza de Toros de Madrid de La Pentas, Mago II realizaba el concierto más importante de la gira en España. Ese show me mostró que era posible experimentar una magia a esas esferas, ese caliente. Hasta ese día tocaba la batería con amor, con pasión, con gusto por el instrumento, pero sin un destino marcado. Y ese día se sentía una estrella polar en nosotros, en mí, en mi banda, que nos ha hecho dar todos los pasos en una misma dirección. Ese camino es el lado virtual a un idioma universal, como es la música, que sumes al mundo la magia de la que más podemos presumir, en la que todos queremos vivir eternamente, que es la música llevada a estén. Y aquí estoy con ellos, haciendo una gira americana, con los que han hecho que hoy sea yo lo que soy y lo que seré en un futuro, llevando con filosofía estos conciertos, con muchos medios, con mucha responsabilidad, con un calzazo de sensaciones y emociones dentro de mí, pero en realidad todos los pasos que se han dado por ello merecen la pena. Si creáis vuestra estrella polar y la seguís, la rendís culto día a día, os hará llegar hasta el punto donde sellan tu vida como realmente vivida. El aeropuerto de Monterrey Pues salimos ya del aeropuerto de Monterrey. Carlitos, ¿qué nos depara este viaje? ¿Qué? ¿Qué nos depara? Cerveza. Tequila. Tequila. Sí, 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 sí. Ya estamos aquí en la habitación, habitación del señor Jesús Hernández. Sí, dígame. Ah, que tengo que ir a tocar con Vago de Or, enseguida. Primer día completo en México, que para mí es un poquito más largo por el desfase horario de 5 horas. Estamos en Saltillo, donde vamos a tocar mañana. Y que nos deparan al mañana, no lo sé, un bolazo seguramente, ya lo veréis. No lo sé… No… … No nunca ¡Gracias! ¡Gracias! Amanece después del primer día de concierto con Mago de Oz. Creo que he sobrevivido, creo que estoy bien. Y nos marchamos a Aguascalientes. ¡Go! Pues 10 de la mañana aquí en Santillo. Nos dirigimos a Aguascalientes a su otro concierto de esta gira mexicana. La verdad es que las sensaciones de ayer, un concierto de maravilla. Yo creo que me compenetré muy bien con la banda, ellos también conmigo. Hubo errores que voy a solucionar para el siguiente concierto. Pero el resto fue de maravilla. Yo creo que la magia de Mago de Oz estuvo la gente allí en Santillo. Yo la sentí, yo la percibí desde dentro, que es de la mejor manera de la que se puede vivir. Y, en fin, indescriptible. ¡Gracias! ¡Gracias! Javi lo reventamos... Sí. El concierto. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. 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 ¡Miradnos bien que es la última vez! ¿Cuál es la dirección para que nos escriban? Las direcciones... El que estamos... Mira, mira la referencia. Ahí vamos a montar un negocio de tortas. Vamos a relanzar ese negocio que parece un poquito muerto. Podemos convertir un local de música en directo. Vamos a hacer conciertos aquí. ¿Qué? Joder, qué bajón. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El olvido recortó y la oscuridad se iluminó La risa rompió al llorar Una piedra enamoró a una virgen que dejó caer Su desnudez Atención señores Yo he montado aquí la batería con el Ruin B Y en el escenario ¡Vaná! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!